Ya arrancamos con Sé feliz, solas y solas nunca más Hola, hola, hola ¿Cómo están? Buenas noches Seguimos con frío, seguimos congelados Por más que pongamos calefacción Seguimos poniendo de todo Bienvenidos a Sé feliz, solos y solas nunca más Desde la ciudad de Mar del Plata Donde está la productora de Training Time Para todo el país y el mundo Como decimos nosotros siempre Pero yo digo desde acá para todo el mundo Yo digo distinto a todos mis compañeros Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Tanto tiempo desde ayer La verdad, yo les tengo que decir que estoy re contenta Re bien, tengo un montón de cosas para contarles Así que, bueno, primero voy a poner una música así Para que nos haga entrar en ambiente Pum, pum, para arriba Espero que Lucho hoy pueda hablar conmigo Que ayer dice que me habló un montón Un montón Y no pude leer nada No sé qué pasó con Facebook Que andaba tan mal ayer Pero él no me lo podía No me podía escribir Así que cualquiera que no salga O si yo no leo lo que ustedes me están escribiendo Significa que no lo veo Entonces me lo escriben por el MCN Entran y me lo escriben por el MCN de Training Time Que yo ahí también lo tengo prendido Y lo pueden ver Porque si no es raro Ayer me quería matar cuando me dijo Todo lo que te dije Y no lo pude leer Así que una pena Pero bueno Hoy estaremos hablando del tema Que él quería tocar Y que lo tocaremos hoy Así que no va a haber problema Y ponemos un pum para arriba O nuestro tema, mejor dicho A ver Acá se me refriaron No sé si sintieron el estornudo Y esta vez no fueron los perros Deja las quejas ya La vida es corta Hola Roberto Hola Milenita Hola Andrés Hola Diego Deja no ser feliz No habría tristeza Ni pesimismo Podría sonreír Baila en la calle Di cosas bellas Grítale al mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Vamos Ay, ay, ay ¿A dónde vas muchacho? Con esa cara triste Deja el despecho por la muchacha que conociste Sonríe un poco más Cuesta sus dientes Ven a la esquina que la parranda ya está caliente Baila en la calle Baila en la calle Ni cosas bellas Grítale al mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Si vienes a decirme que la vida es una fiesta Todo el mundo bailando pero es que yo estoy despierta Dispuesta a decirte lo que pienso y lo que siento El mundo es muy bonito cuando se vive contento Harmonía, alegría, como quieres que sonrías La gente pasa hambre de Colombia, Etiopía y la economía Podía va todo el día a la espera, me desespera Y no me espera pa' que me abra la puerta si me cierra la frontera Pero fuerte te aviso y es que hago casonizo Y es que yo pa' cantar no tengo que pedir permiso Mientras yo canto y bailo me quejo de que incluso De otro lado el mundo se están cometiendo abuso Escucha lo que te digo y no te contas Quiero que tú sepas la verdad que no te asombra Y es que a pesar de todo esta vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Agüita de coco Bueno, ahora sí con este ritmo Con esta onda Y empezamos a saludar a todos Saludamos a Tamara que ahí entró Y acá estoy bien Les cuento a todos que estoy re bien, re contenta Ahí, a ver Valeria Villarreal Que recién acaba de pedir amistad Y se suma uno más A ser feliz solos y solas nunca más Así que ahora en cuanto me diga que acá está Porque es una amiga de Roberto Entonces ahí le vamos a dar la bienvenida Bienvenida en ser feliz solos y solas nunca más Así que Roberto avísale y que te diga La estoy escuchando y ahí le damos la bienvenida Como a todos, ¿sí? ¿Me está escuchando? Bueno, bienvenida Valeria ¿Cómo estás? Gracias por venir a ser feliz solos y solas nunca más Espero que te guste nuestro programa Que está lleno de energía Nosotros acá nos juntamos Te cuento, nos juntamos para tirarnos energías de entre todos Y yo principalmente les doy todas mis energías Pero ustedes también me la dan a mí todo el día Entonces es como que llega esta hora Paro de trabajar Me relajo Y digo voy a hablar con todos Y a devolverles toda la buena onda La buena energía Y todo lo que me tiran en todo el día Y por eso paro de trabajar Y digo cómo no voy a hablar con ustedes Cómo no me voy a divertir Y vamos a escuchar música y un poquito de todo Así que bienvenidas al programa Sé feliz solos y solas nunca más Y también al canal Training Time Bueno, una alegría Una alegría que estén todos Te manda Bueno, ya empezamos con los besos Ya empezamos Esto también se trata mucho de besos Valeria Así que te cuento Que Roberto Roberto Pereira te manda un beso Así que acá le mandamos un beso grande Y si te mandan un beso Te mando yo también Te mandan todos los chicos De ser felices solos y solas nunca más Así que un saludo Y para los que no saben Y que recién se enganchan Manden fotos Que acuérdense que cuando pasamos música Ustedes pueden pedir música Me dicen Pon esta música Pasamos música Ponemos fotos De todos nosotros De lo que hicimos Ahora del día del amigo Que deben tener unas cuantas fotos Así que ahí pasan fotos Y bueno Y nos divertimos entre todos Hoy hay No sé Ahora en cuanto aparezca Lucho Espero que me pueda hablar Porque Lucho ayer Les cuento Lucho es un amigo De ser felices solos y solas nunca más Y quiso escuchar Quiso hablar Mejor dicho Y no salía nada De lo que escribía Y bueno Se ve que andaba mal el Facebook Ayer quizás algunos me hablan Y no leo Así que si ustedes ven que pasa eso Me escriben por el MSN El tema es que no dejen de comunicarse Bueno acá Tamara Saludos para mi mamá Que cumple 36 años Y está escuchando Vero Luque Vero Feliz cumpleaños Que lindo Que lindo cumplir Yo cumplí 32 ¿Cómo es cumplir 36? Que lindo cumplir 36 Que bueno Feliz cumpleaños Que la pases lindo Seguro que la estás pasando lindo Porque estás al lado de tus hijas Así que te mando un beso grande Y acá Feliz cumpleaños Te deseamos todos Y por supuesto Ahora en un ratito Nomás te vamos a poner el cumpleaños Y te lo cantamos todos Bueno A ver A ver ¿Quién me está hablando acá también? Julio Hola ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Yo acá Bárbara Charlando con todos ustedes Y acá Vamos a hablar de un montón de cosas Me quedé con una intriga Con lo que me quería decir Lucho ayer Que quería tirar un tema Que dijo que era tan importante Y hoy no lo veo Que me quiero matar Si alguien sabe del tema Díganmelo Pero él estaba Que se había quedado Con la intriga Y bueno Acá Valeria Villarreal Nos dice Me saluda Acá De Luján Es Valeria Y así que Yo tengo un amigo allá en Luján Va Mejor dicho Varios amigos Pero Un amigo de Taekwondo WTF Que lo quiere un montonazo Que él dice que a veces me escucha No sé si será cierto Que en una época Hacía WTF Ahora no hace más Se llama Héctor Picabea Para los viejitos del Taekwondo Lo conocen Así que Le mando un beso grande Y bueno Bienvenida Valeria Dice Muchos saludos Gracias por la presentación Me dice Bueno Besos para toda la gente De Training Time Muchas gracias Muchas gracias Y ahí ya están todos Todos este Saludándote Si Reconocido Ah Viste que lo conocés Por supuesto Los que somos medios viejitos Como no vamos a conocer A Héctor Picabea Bueno Héctor Picabea es un amigo Y ahí le mando un saludo A él A toda la gente de Luján Así que Y sigamos Sigamos con los saludos Acá Tamara Me dice algo No No me dice No era Tamara Bueno Le mando un saludo grande Les quiero contar Que el dueño De Gaceta Marcial Julio Alberto Viveros Martínez De Paraguay Se acuerdan que Estaba jodido Que se me había puesto Jodido de salud Y bastante complicado Bueno Gracias a Dios Ya está mejor Está haciendo Todos Toda la rehabilitación Todo Así que le mando Un abrazo fuerte Una alegría Una alegría Que cada vez Estés mejor Sé que todavía No estás en internet Que tu señora Está escuchando Y mandando mensajes Y contestando Todos los mensajes Así que Espero que en cuanto Puedas estar en internet Puedas hacer un recorrido Por los programas Y escuchar Que te queremos Un montón Y que estamos Todos así Pum 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 Un para arriba Para que vos Estés de vuelta Acá Acá Con nosotros Así que Me alegro un montón Bueno Le mando un saludo Roberto Pereira A Tami A Vero A Luque Que es su cumple Por supuesto Por supuesto Le vamos a cantar Le vamos a cantar El feliz cumpleaños Porque Que menos No es cierto Que menos Que cantarle El feliz cumpleaños Como hacemos Todos los que cumplen Año Y lo cuentan Y están acá En ser felices Solos y solas Nunca más Bueno Tengo saludos Tengo saludos De cumpleaños A Bueno Al profesor Maestro de ITF Néstor Galarraga Le mandamos Un feliz cumpleaños A Roberto Ojeda De Taekwondo WTF Jenny Zárate De Taekwondo Al profesor Silvio Rivarola También Un feliz cumpleaños Y Gonzalo Quesada Así que Bueno A todos ellos Les mando Un feliz cumpleaños También Un saludo muy grande Igual Los voy a saludar En el muro Pero Desde acá Ya quedan agendados Como quien diría En ser felices Solos y solas Nunca más Así que Bueno Hoy tenía ganas De tocar un tema Un temita Que O sea En realidad Es un Algo que tenía ganas De decir Entonces Ese tema Que me mandaste Roberto Es para ponerlos Mientras hablo Lo pongo Me parece ¿No? A ver Si es verdad Solamente tú Solamente tú A ver ¿Qué tema? Si lo pongo Mientras hablo O lo O lo cantamos Y después hablamos Del tema Sí que Sí que Hablo Ah Entonces puedo hablar Arriba del tema No caía yo ¿Cuál era? No caía yo ¿Cuál era? Muy romántico Es re lindo Puedo hablar Ah bueno Listo Roberto me dijo Que puedo hablar Así que Empiezo a hablar Yo hasta que él No me daba la orden Como maestro Yo no No arranco Así que ahora me dijo Puedo hablar Listo Ahora Arranco a hablar Bueno Este Primero la verdad Que tenía ganas De decir algo Y acá Me están diciendo Muchos besos Para Roberto Pereira Lo quiero muchísimo Es un grande ¿Qué tal Roberto? Otro más Que te manda besos Acá Valeria Te está mandando besos Y que te quiere mucho Acá hay mucha gente Que te queremos Que bárbaro esto Estamos disputando A Roberto Acá Pero Él dice Que está enamorado ¿De quién Estará enamorado? Bueno Se me enamora Todos los meses Roberto Está complicado Esto Roberto Decidite Mirá que ya tengo Mirá Que ya tengo La pareja Que va a subir Va a subir A recibir El premio En la gala De Training Time Que se armó En Se Feliz Solos y Solas Nunca Más No sé Si se armará Otra pareja De acá De acá Hasta la fecha De la gala Que es el 30 de noviembre Por ahora Y si siguen Tamara y Sergio A la final Así Bueno Mirá vos Es mi amorcito Ese es el tema Que me gusta Así Ok ¿Y quién es tu amorcito? ¿El tema O Gustavo O Roberto Listo Ahí vamos a pasarlo Bueno Lo primero Era lo que les estaba diciendo Recién Que les quiero Quiero decir algo Y les quiero mandar Un saludo Y les quiero decir esto Porque a veces Es lindo decirlo Entonces tengo ganas De decirle a mi hermano A mi hermano Carlos Guerrini Que él De vez en cuando Me escucha Y a veces Me escucha Y no me dice nada Porque yo me entero Entonces A mi hermano Carlos Guerrini Que lo quiero mucho Que lo quiero un montonazo Y también También se lo quiero decir A mi hermana A mi hermana Angélica Guerrini Que también La quiero mucho Que los tengo Adentro de mi corazón Y que los quiero un montonazo Y saben Y tenía muchas ganas De decirlo Entonces ¿Saben por qué? Porque es lindo Decir lo que uno siente Y decirlo Porque a veces No sé si a ustedes Pasan Esto es a nivel Conversación ¿No? No sé si vieron Ustedes dicen Ah Total yo ya sé Si ya sabés Que me querés O sea Si ya sabés Que te quiero No es ya sabés Es lindo decirlo Es lindo decirlo No es si ya sabés Y no lo decís Entonces No se guarden esas cosas No se guarden Decirles a sus hijos Que los quieren mucho A sus amigos A sus hermanos Entonces Entonces ¿Por qué es lindo? Porque uno se lo saca Y fíjense Que yo se los digo en cámara Porque yo como Como siempre les digo Yo no le tengo miedo Al ridículo No tengo vergüenza A mi me encanta Ser así Y soy Entonces ¿Qué es lo más lindo? Porque cuando uno es uno Es uno Y somos únicos Todos somos únicos Entonces Cuando vos sos único Vos haces lo que querés Y te sentís seguro de vos Y cuando vos te sentís seguro de vos Podés hacer estas cosas Entonces Yo desde En este momento Tenía muchas ganas De decirlo Hoy vino Lo vi A veces me da ganas De abrazarlo Pero mi hermano Es medio varisco A los abrazos En nuestra familia No nos acostumbraron Así tan abraceros Porque Yo creo que era más De la época de antes Así El que no era muy abracero ¿No? Ahora sí somos así Yo con mis hijas Vivo todo el día Abrazándolas Ya las cincho Les doy besos Pero yo noto que todos En esta época Somos más así ¿No es cierto? Antes no éramos tan así Pero es lindo Decirlo Sentirlo Y que se sientan Las otras personas Queridas Y que uno se lo diga ¿No es cierto? Porque hay que sacarlo Hay que decirlo Y tenía ganas De decir esto Y también Acotando Acotando esto También Hay que decir Cuando a uno No le gustan Las cosas O sea Vamos de un blanco A un negro ¿No? Pero también hay que decir Cuando a uno No le gustan Las cosas Y hay que decirlo En la cara Porque eso también Es parte de ser De ser uno Poder decir algo Que no le gusta A una persona O poder decirle A una persona Que es mala persona Y es la cara No hace falta Decirlo de atrás O sea Yo por lo menos Soy así Obviamente que a veces Uno tampoco va a estar Insultando a todo el mundo Por la calle ¿No es cierto? Porque si hay alguien Que no te gusta Va a decir No me gustan tu cara No, no Estamos hablando De algo que Nos hagan a nosotros O que nos moleste O que nos haya lastimado Tampoco te lo calles Tampoco te lo calles Porque lo más lindo Es poder decir las cosas En la cara Porque eso hace De una persona sincera Sincera Hace de una persona Que es honesta Que va de frente A veces duele Decir las cosas ¿No? De por un lado O por el otro Y pueden opinar Pueden opinar Este Pero sinceramente Es lindo Ser sincero Y decir las cosas Decir las cosas En la cara Para bien O para mal Pero hay que decirlas A veces molestan Las cosas Cuando duelen Molestan Pero yo prefiero Que me digan O decir las cosas En la cara Y no ser falsa Y no decir nada O sea Me parece O hablar de atrás Eso es horrible Hablar de atrás Preferible Directamente No decir nada Así que Es así Muy bien Acá me está diciendo Me encanta que opinen Porque el programa Es así De opinar Y entonces Acá Valeria Dice que Tengo toda la razón Que bueno Y si Si ella se ríe Me hace Tentar Porque yo digo Las cosas En la cara Y no gusta mucho Es según Como lo digas Por supuesto Es según Como lo digas Valeria Dice eso Uno puede ser Respetuoso Y decirlo Pero no Me lo voy a callar Yo no hace mucho Tuve una historia Con alguien Que no me gustó Y se lo dije En la cara El problema Que a veces Los alguienes No entienden Que uno se lo dice Por amistad Y después capaz Terminas peleado Pero quiere decir Que nunca fue Ni un amigo Ni un conocido Pero la mejor manera Es decir las cosas En la cara Yo me acuerdo El otro día En la última clase De teatro Las clases de teatro Son tan lindas En el sentido De hacer uno Y hacer lo que sentís En el momento Que es bárbaro ¿No? Y el profesor Nos hizo hacer una técnica No hay que decir Las técnicas de teatro Pero bueno Yo les cuento Porque ya saben Que ustedes Yo cuento todo En esta Acá Nos hizo hacer una técnica Que dijo Bueno Ahora putean Y putean Y se ponen a alguien Enfrente Y le dicen de todo Y nosotros andábamos ¿Se imaginan El que pasaba por la calle? Nosotros ya nos reíamos Porque decía El que pasó por la calle Y decía Está todo loco Porque nosotros No puedo putear Todo lo que decíamos ¿No? Pero la cosa Que después Me sentía tan relajada Que dijo Bueno Ven ahora No hace falta Que se lo digan A la persona Ahora cuando la ven Le dicen Hola ¿Qué tal? Y le dicen Nada más De que ustedes pensaban Pero sin putearlo Pero estuvo muy divertido Y de paso Aprovecho para darle Un saludo grande Que este sábado Lo voy a ver A José Luis Alfonso Que es mi profesor De teatro Que me encanta Me encanta Cómo nos enseña Cómo nos trata Realmente Estoy re contenta De estar haciendo teatro Con él Y que supuestamente Capaz que hacemos Una presentación En el verano Dos o tres veces En la semana Así que vamos a ver Vamos a ver Qué sale de todo eso A mí me gusta mucho eso Y ayuda mucho Ayuda mucho Como ayuda mucho A hacer deporte O hacer danza O hacer algo Que a uno le haga bien Cuando vos haces algo Que te hace bien Tanto físico Como en este En el tema de teatro No es tanto físico Pero es Porque te tenés que mover Y tenés que hacer Pero te tiene la mente Ocupada Y es lindo Es lindo Uno se siente bien Está buenísimo Bueno A ver Estoy Acá me dice Y cambiando de tema Me dice Roberto Que me olvidé de leer esto Porque yo le dije Que estaba enamorado Y acá me dice Roberto Que Está enamorado de todas Ah no Roberto Así no es la mano De una ¿Cómo es esto? Y con razón Él anda solo Él anda en patineta Tranqui Total Así es fácil Enamorado de todas No vale Tenés que elegir una Bueno Vamos a poner un tema acá Tengo varios Porque me pidió uno Valeria Y acá me pide otro Orlando Y no saludé a mi familia Le mando un saludo grande a Orlando Que Orlando yo también lo quiero un montón Vio cuando uno los tenemos al lado Pero nos decimos de todo Pero nos queremos un montón Y eso Es lo más lindo Lo más lindo que hay Bueno Ah Le mando un saludo grande a Fabián Banchero Antes que se me pase A Fabián Banchero Un amigo Un periodista del espectáculo Que también me está escuchando Así que Un beso grande a Fabián Banchero Bueno Vamos a poner un tema Y arrancamos Porque me están pidiendo tantos temas Que vamos a poner un tema ya Porque si no Esto no va Ay mirá Esto Esto es porque yo dije Que quería Y que los quería Porque te amo Se llama Querías cumbia Querías cumbia A ver Voy a buscar La letra Me tienen que mandar La letra El sabor de la cumbia No soy tan cumbianchera Yo les digo Pero me gusta A ver Cuando te veo Mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada Un poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento una electricidad Que recorregue mis penas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado de ti Quiero que te quede todo mi corazón Porque te amo No me sale No quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Como nunca Antes con otra mujer Sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Yo la escucho Pero no lo sé Porque tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Y como goza Cacho Sabor Y como dice La cumbia Cuando te veo Mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada De a poquito Me enloquece Cuando te beso Mi amor Siento como una electricidad Que recorregue por mis penas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo Por la oscuridad Yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Como nunca Antes con otra mujer Me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Con el amor Que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo 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 Tengo varios temas Tengo varios temas ¿Cómo estás tanto tiempo? Acá me dice Nancy Yáñez ¿Qué tal? Un saludo grande No sé si ella me está mirando Pero si no me está mirando Le mando un saludo grande Que le digo Estoy en el aire Bueno, por las dudas le pongo Estoy en el aire Entra ahí Muy bien Bueno A ver Y sí Viste así como Trump Se declaran las mujeres ¿Qué va a ser? Esto es así Es medio así Qué lindo tema Es Y claro Tanto decir Que los quiero mucho Que los quiero mucho Que los quiero mucho Ahí me pusieron este tema Para hablar A ver ¿Qué me dice? Se ríe acá Mirá vos El señor ahora No me llevas al barrio chino Mirá vos Te están diciendo Que esto es para Roberto Que querés que te lleve Al barrio chino Bueno Parece Roberto Que acá te están diciendo Que la lleves al barrio Al barrio Al barrio chino Se me mezcló Para Roberto Roberto quiere Que la lleves al barrio chino No sé qué hay ahí En el barrio chino Pero Valeria Quiere que la lleves Así que Ahí Apuntemos a Roberto Roberto Algo tenés que hacer Acá En penitencia Bueno A ver el tema Vamos a ver Qué música le gusta a Valeria Que es el primer día Que nos está escuchando Vamos a escuchar No sé si es el primer día Pero si no es el primer día Yo dije que era el primer día Bueno Vamos a poner El tema Que le gusta a Valeria A ver Qué le gusta a Valeria No cantas castellano No cantas castellano Así canta castellano No? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dude! ¡Dude! ¡Poño! 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 ¡Ey! como hacemos que no entendemos, como canto yo esto que no entiendo inglés para la masa de la aquí no, no es amor no es amor no es amor no es amor tienen que ser no, no es amor no es amor Pero mira que tú estás buena Y mira que tú estás dura Baby, no me hables más Y tiramelo mami chula No games you'll see You can put the blame on me Dale moñeguita, jale ahí And let it rain over me My body doesn't lie Let it rain over me Las Vegas, put your hands up Everybody, let's go Let's rain Let it rain over me Ay, ay, ay Ay, ay, ay Let it rain over me Give me something left Ay, ay, ay Ay, ay, ay Let it rain over me Miss Worldwide My campus to the south I was playing with her She was playing with me Next thing you know We were playing with dreams Oh, 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 oh Chaleo, chaleo Estoy pasando Estoy pasando los links A ver, a ver Chaleo, chaleo Let it rain over me Acá dice Valeria que este tema es muy sensual, es verdad, es muy sensual, solo Este tema es muy sensual, pero te cuento, como no entendemos, pero está muy bueno el tema, es re lindo Está como saliendo en todo, parece que está por todos lados Mirá, qué bárbaro, parece que sale así como en todos lados, está buenísimo Bueno, acá seguimos, acá seguimos, me encantó, me encantó igual el tema, solo que yo no dice mucho Solo que les digo a todos que manden, te cuento porque es el primer día que estás, entonces te cuento Que manden temas en castellano, porque la loca de yo, yo canto, bailo, les hago reír Porque la onda mía y la onda de ser felices solos y solas nunca más Es que estén bien, que estén contentos, que cantemos todos Porque yo siempre digo que cuando yo canto, ustedes cantan Y cantamos todos y la pasamos bien Porque así nos vamos a dormir con una energía positiva, pum, para arriba Nos vamos a dormir con la mejor onda, abrazado del perro, del gato, de la almohada Si tenés marido de marido, si tenés novio, amante, lo que quieras Pero feliz y contento, porque lo más importante Novio o novia, ¿no? Por supuesto Lo más importante es ir a dormirse, pum, para arriba Y con la mejor energía y lo mejor Así al otro día, al otro día nos levantamos bárbaros Tormimos bien Y cuando nos levantamos, acuérdense Que tienen que levantarse contentos Sonrientes No se levanten como alguna gente Que se levantan con cara de traste Que no sé por qué razón Pero a mí no me pasa, ¿eh? Pero vieron que hay gente que se levanta de mal humor Que no se entiende O no sé si escucharon algunos que dicen No me hables por un rato que recién me levanté Y no entiendo nada ¿Por qué no te puedo hablar? O sea, ya se levantan de mal humor Horrible Pero nuestro grupo no es así, ¿eh? Nuestro grupo se levanta, pum, para arriba Y nos morimos de risa Y estamos bien Y lo más importante Hablar con el espejo Hablar con el espejo Y decirnos que nos queremos Y decirle al espejo, te quiero mucho ¿Por qué? Porque cuando vos le hablas al espejo Esa es una técnica que a mí particularmente Me viene bárbaro Me vino siempre bien Y siempre como les digo a todos Siempre les digo a todos lo mismo Yo lo hablo desde mi experiencia Yo cuando me levanto Siempre estoy de buen humor No importa cuál fuera el problema Porque los problemas Todos tienen su loción Tengamos o no Porque siempre Siempre tenemos alguna clase de problema Un poco más chico Un poco más grande Pero, o sea, es raro Que uno no tenga algo, ¿no? Pero lo mejor es ir Mirarse al espejo Decirse Te quiero mucho Y mirarse Porque vos se lo estás diciendo A tu subconsciente Y tu subconsciente En vez de recibir cosas negativas Recibe todo eso lindo Te quiero mucho Hoy todo te va a salir bien Estoy bien Estoy feliz Reíte Mirate Reíte Entonces todo eso Y todos los días Haciéndolo El cerebro Tiene todas cosas positivas Y si vos le mandás Al subconsciente Todas cosas positivas ¿Cómo vas a estar? Bien Vas a estar bien Porque tenés todas cosas positivas En cambio Si uno se levanta Por eso yo digo Que feo Los que se levantan Así con mala onda Todo Porque ya entran De mala onda Todo el día Que muy feo Así que ese es mi consejo De siempre Que hacía mucho Que no lo decía Hacía mucho Que no decía Que hagan El trabajo Del espejo Todos los días Por las dudas Si viven con alguien Díganle Mirá que estoy hablando Con el espejo No te asustes Porque si no Lo sacan con chalecos Y se lo llevan Acá mi familia Todos saben Que yo hablo Con el espejo Así que Ya no me dan bolilla Ya se está hablando Con el espejo Pero es bárbaro Porque estás bárbaro Porque le metés A tu subconsciente Toda buena onda Y después ¿Quién te va a hacer Poner mal en el día? Si vos ya estás bien Es así de fácil Esto Es así A ver Bueno A ver ¿Quién está opinando? Vamos a ver Bueno Acá Roberto Me dice que tengo razón Y que le gusta lo que hablo Buenísimo Bárbaro Yo sé siempre que Roberto Le gusta lo que hablo Aparte él es mi asistente De siempre Desde que arrancó el programa Él está firme ahí Pasándome los temas Y me presenta gente Y me recomienda el programa Y así todos los demás Lo que pasa es que Roberto Se anima a hablar Nunca se animó a hablar Por el MCN Que salga su voz Él dice que no Por el MCN no Pero él ahí firme En el Facebook Hablando Y siempre Recomendando mi programa Y por eso Cada vez somos más Cada vez somos más Y eso es re lindo Porque cada vez Somos más Y eso es bárbaro La verdad Me alegra mucho Que si yo En todo esto Como siempre digo En todo el grupo A una sola persona Hago que sea feliz Y que se sienta bien Ya estoy feliz yo Porque ese Es el cometido del programa Que por lo menos uno Este bien Si después Entra alguien Y se ríe O entra alguien Y dice Y esta loca Que está hablando No importa Si yo no tengo problema Yo lo que quiero Es que se sientan bien Entonces Si entra alguien Porque por suerte No me pasó nunca Pero yo lo digo Porque puede pasar Si hay alguien Que no le gusta Lo que uno habla Lo único que tiene que hacer Es cambiar el canal Ahora hay tantas opciones Entonces Pueden cambiar Pero no Re lindo A ver Que me dice Valeria De todo lo que estoy hablando yo Dice que Le da risa Y que Tenés la re honda Muchas gracias Vos me haces agrandar Yo ya está Ya está Con esto Ya me voy a dormir Re contenta Ves Una televidente nueva Que me diga Todas estas cosas lindas Se divierte Se ríe Que bueno Me opina Lo estoy extrañando A Lucho Que opina Lucho Opina Todo el tiempo Y no está No lo estoy viendo No sé qué pasó Pero ya va a aparecer Porque él aparece Aparece enseguida A ver Ahí ya me mandaste un tema Ahí dice Roberto Que me mandó un tema Y entonces Me dice Que me está opinando Que sí Que es feo Andar con cara de traste De verdad Sí Sí El que anda con cara de traste Está todo el día amargado Estamos hablando acá Con Valeria Y que Valeria Ahí me mandó un tema Y bueno Vamos a poner Otro que me mandó Alguien Y ya ponemos El tema de Valeria A ver acá Quién me está hablando Nancy Ey Y arroba se pone ¿Qué me está diciendo acá? No sé por qué No puedo Todo bien Capaz que esté teclado Ya estoy Dice que no No puede entrar Porque no sé Qué le pasa al teclado Bueno Es Nancy Yanny Es para Las que la conocen Bueno Yo acá estoy Haciendo El programa Le voy a poner Y estoy Nombrando Y estoy contando Lo que te pasa Te mando un beso Total Y me sigue sonando El teléfono Pero ya me lo atiende En el teléfono Listo No hay problema Bueno Y ya le mandé Un beso Dice que no Dice que no sabe Qué pasa con el teclado Que no puede poner El arroba Y que no puede poner Esto Que no puede hablarme Y pero acá Me está hablando No entiendo No entiendo Qué es lo Lo que le pasa Pero bueno Un saludo Nancy Mañana seguramente Vas a escuchar El programa Y vas a escuchar Que te estuve nombrando Y que sí Hace un montón Que no las veo Les mando un beso A vos y a Débora Que hace muchísimo Que no las veo Así que un beso grande Para las dos Bueno Sigamos nosotros Con nuestro Nuestra conversación Que acá estamos Había Andrés Escalante Ya le mandé un beso Pero él dijo Que escuchaba Mañana el programa Así que Andrés Te mando un beso Porque les cuento Que hay mucha gente Que lo escucha El otro día Lo escuchan después Lo escuchan tomando mate La verdad que esa es La alegría que me da Que hay Y antes que se me pase Un saludo grande A Tomás Orbé Que ahí Ahí está Así que un saludo grande A Tomás Orbé De De Paraguay Bueno Lo que les decía Que eso es lo que más me gusta Que la gente Escuche después El programa Y que dicen Te escuché tomando mate O te escuché así Entonces está buenísimo Está bárbaro Me encanta Bueno Acá tengo un montón De música Que me están mandando Mirá vos que loco Me dice Entonces se puede escribir No entiendo Bueno Dejémoslo ahí Ya está No importa Vamos a poner el tema Que dice Roberto Que ponga de fondo A ver Ah Este es el Ah No me digas Que es el que yo pienso A ver Ah No 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 Pero este es en otro idioma Otra Roberto Bueno Está bien Es para Para que yo Es para que hable Así que no importa Lo que dice Bueno Bueno Está bien Dice Sigue Me sigue hablando Nací Dice que no me ve Pero Que no le ande el teclado Pero me sigue hablando Dice que mañana Lo va a tratar de ver Porque ahora no puede No me deja conectar Tenés Le voy a poner acá Tenés que entrar Acá Y me ves Ahí está Avísame Si lo haces Si ella supiera Que la estoy mandando Al frente Pero si Se lo estoy diciendo Igual Bueno Sigamos No más Acá tengo un montón De temas Que me mandó Orlando También Muy lindos Así que ya En cualquier momento Ya lo estamos poniendo Cumbias Cumbias y cumbias Ah bueno Les agarraste Que las cumbias Claro Debe ser Porque estuvo mirando Estuvo mirando Tinelli Esas chicas Que bailaban Todas cumbias Entonces imagina Que quedó Ahí Tú Con las cumbias Pero bueno Estuvieron buenas No miramos No miramos No miramos mucho Pero siempre algo se mira Hay que mirar de todo Para poder criticar Pues yo no soy De las que Critican Sin haber mirado antes Porque hay mucha gente Que dice Uy que malo el programa De Tinelli Que malo el programa De Ford Que malo el programa De este Y no lo vieron Lo dicen porque Nada más que porque Lo dicen los demás Entonces Mejor siempre mirar Antes de criticarnos ¿Cierto? Después puede gustarte O no gustarte Pero El tema Es que yo siempre digo Que primero tenés que mirar Y después criticar Y bueno Y yo lo que puedo decir Del programa de Tinelli Que a mí me gusta Cuando bailan Nada más Toda la otra parte No, no me gusta Está bueno Sí Roberto Está bueno de fondo Lo que pasa Que yo pensé Que era para cantarlo Y no Nada que ver Para fondo Está perfecto Así que Me gustó Me gustó Bueno Y acá me dice Orlando Que es noche de cumbia Así que bueno La próxima Pongo la cumbia Este tema Es precioso Bueno Está bien Es verdad Acá me dice Valeria No hay que sacar Una biografía Anticipada De las cosas O de las personas No podemos llevar Llevar Una gran Nos podemos llevar Una gran sorpresa Es verdad Es verdad Es así Y acá Mucha gente Tiene mucha mala costumbre De criticar Sin conocer O sin saber Entonces Nada No sé si es una costumbre Argentina O es una costumbre De todo Pero creo que más Es una costumbre Argentina De criticar Sin ver A mi siempre me gusta Ver Ahora después Que veo Si no me gustó Lo digo Y si me gustó También lo digo O sea Y en todos En todos los aspectos Si hablamos de política Que a veces Acá la opinóloga Que nunca la escuchaste Pero ya la vas a escuchar Opina de todos los temas Cuando me lo piden Y entonces yo opino O digo una cosa O digo otra Porque siempre sale Desde adentro De mi corazón Y desde adentro De lo que yo Opino Mi persona Me hago cargo Totalmente Sin ofender a nadie Por supuesto Pero es verdad Si a veces uno opina Se puede llevar Una sorpresa A favor O en contra Pero es así Acá Puedo vértelo más bien Lo que sí No me deja Entonces puedo Mañana veo Porque no puedo Gracias Dice que me puede ver Pero no me escucha Bueno Bueno Listo Mañana Mañana me ves O me escuchás Igual es una alegría Que esté ella Que está también Dando clases Como todos ustedes Y que ella De repente Entra y se queda Que yo sé Que se acuesta Bastante temprano Bueno Bueno Ahí está Listo Y ahí le mando Un beso Bueno A ver Que me dicen Acá Orlando Orlando dice Que es noche De cumbias Bueno Está bien Bailemos Entonces Noche de cumbias Vamos a bailar Una cumbia A ver A ver Que me puso Les gusta la cumbia A ustedes A mi me gusta Más o menos Tengo Un ratito Si no mucho Pero un ratito Me gusta Está linda Para divertirse A ver No, 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 no Esta Esta Nunca me falte De Antonio Ríos Ja, ja, ja Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo Por ti Ay, qué romántico Que te quiero Que te adoro Tú eres la mujer Que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire A ver Te gusta o no te gusta La cumbia Y ahí gritas Así, ¿no? Ajá Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Bueno, a Valeria le gusta la cumbia Menos mal Bueno, a Valeria le gusta la cumbia Ja, jaery No nuevo Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti A ver la letra Como es no me va a salir Pero bueno A ver Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón De mi existir Amor, amor, por favor Nunca me faltes Porque eres todo Ahora sí cantan Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Pobre hombre Si depende de alguien para vivir Está complicado Ah, yo pensé que cantaba de vuelta Nunca me faltes Ya me había recopado yo cantando esto Pero es verdad, viste Esa canción que nunca me faltes Nunca me engañes Ustedes escuchen Escuchen Está re romántica Está bárbara para cantarle a alguien Pero nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie O sea que no existe Si no tiene alguien No vive Pobre O sea uno tiene que vivir bien Bien Estar bien de la boca Para adentro Bien uno Y después ya está Ya está Decírselo románticamente Todo bien Pero vos tenés que estar bien Vos Porque si vos estás bien Está bien todo el mundo Si necesitas a alguien Para estar bien Entonces no estás bien Está medio complicado ¿No? Pero es así Por lo menos yo pienso así Yo pienso así A ver Pero Anton Pero es Antonio Ríos Me dice Dice Valeria que se ríe Que se está riendo mucho Bueno Me alegro Me alegro un montón Que te haga reír Porque esa es la idea Me encanta que la gente se ríe Que cante conmigo Que se divierta Porque eso es lo más lindo Que tiene este programa Que yo quiero que vos tengas Una hora Una hora O una hora y media A veces estamos hasta dos horas Valeria Hace un montón Así que No te imaginas Lo que nos divertimos acá El otro día hicimos El show del chiste Te cuento Que nos morimos de risa Me hicieron leer cada cosa Estos chicos Terrible Pero nos morimos de risa Así que Muy lindo Me alegro mucho Que te estés divirtiendo Roberto Acá me pasó Un tema Este tema Es para Valeria Así Así que Así que le vas a dedicar Un tema A Valeria Y a mí no Mirá que te hago Una escena de celos Roberto Ya te hago Una escena de celos Bueno A ver Y acá Me sigue Dale Mañana Nos vemos Nancy Se sigue Despidiendo Chicos Nancy Jani Es hace dos horas Que se sigue Despidiendo Ok Nancy Mañana nos vemos Un beso grande Saludos Yo la sigo diciendo Chao Mañana cuando vea esto Se va a morir de risa Pero yo Cuanto hace que la vengo Despidiendo Hace un rato largo Bueno Está bien Dice Dice Roberto Que este tema Es para Valeria Bueno A ver Que tema Le estás declarando A Valeria A ver Vamos a ver Vamos a ver Andrés Calamaro Paloma A ver Voy a buscar Paloma Che Eso se fue Muy para abajo Vamos Un para arriba Es lindo Pero estamos Con para arriba Te escucha Más Oeste Mi vida Fuimos A volar Con un solo Paracaídas Uno Solo Va Va a quedar Volando En la arriba Mi vida Si no es vivir Esperando Y esperando Porque vivir Es jugar Y yo quiero Seguir Jugando Le dije a mi corazón Sin gloria Pero sin pena No cometas El crimen Barón Si no vas Si no vas A cumplir La condena Quiero vivir A veces Para poder Olvidarte Quiero llevarte Conmigo Y no voy A ninguna No te preocupes Paloma Hoy no estoy Adentro Mío Tu amor Es mi enfermedad Soy un envase Vacío No te preocupes Paloma No hay pájaros En el nido Dos ilusiones Se irán a volar Pero atrás Han venido Es re lindo Este tema Es muy bueno Si me olvido De vivir Colgado De sentimientos Voy a vivir Para repetir Otra vez Este momento Te bajaría Del cielo Mujer La luna Hasta tu cama Porque es muy poco De amor Solo una vez Por semana Fue precio A mi libertad Y nadie Quiso pagarlo Me cambió Tu corazón Por el mío Para mirarlo Y mirarlo Ambas De gloria Mujer Quiero un pedazo De cielo Para enviarte A dormir A la cama O en el suelo Un sacrificio No cualquier O mal Yo quiero hacerla Mi estrella Sin principios Ni final No puedo vivir Sin ella Es largo Es largo este tema Si está bueno Pero es largo Acá dice Roberto Que es largo No te preocupes Paloma Hoy no estoy Al centro Miro Tu amor Es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes Paloma No hay pájaros En el nido Dos ilusiones Se irán A volar Pero otras dos Han venido Y ahí la voy bajando Y vamos hablando Porque Calamaro canta Y canta Y canta Y no para más De cantar Entonces ya está Listo Muy lindo el tema Que se le ha dedicado A Valeria Muy romántico Muy lindo Bueno Bueno Acá dice Como yo ya le cuestioné Que te dedico un tema Que me dedique uno a mí Me tenés que dedicar un tema No puede ser esto Bueno Uy Se descolgó A ver Ahora se caiga de vuelta Bueno Vamos a ver que más Julio Julio Te mando un beso grande Julio de Tucumán Un beso grande Por estar de ese lado Siempre firme Escuchándome Le mando Un beso grande A Juan Carlos Méndez Acosta de México Que también Hoy no está Porque me dijo Que me va a escuchar mañana Pero ya sé Que él A esta hora Estudia Y de vez en cuando Se conecta Y de vez en cuando No se conecta Así que Ya sé que mañana Con el mate O con el café Te pones a escuchar mi programa Así que te mando Un beso muy grande Hoy lo estoy extrañando Por supuesto Adolfo Adolfo Un divino Adolfo Nuestro podo deportólogo Que él siempre está ahí Firme Escuchando el programa Pum para arriba Pero hoy Se ve que estaba cansado Y se me fue a dormir Mañana lo voy a retar Nada Pero mañana Tenemos que grabar el programa De no metas la pata Prepara y cuida tus pies En nuestro nuevo estudio De training time Renovado a nuevo Así que Y todavía falta Todavía falta Porque después Yo ya les voy a hacer un video Y van a ver Cómo está de lindo el estudio Pero ya hay algunas notas Que ya están saliendo Desde nuestro estudio Renovado Así que Mañana Grabamos con él No metas la pata Prepara y cuida tus pies Y también Terminamos de grabar El programa Panorama Marcial Así que Y seguimos grabando Y seguimos grabando Y grabando Y grabando Programas La verdad Estamos muy Muy contentos Por todas las cosas Que cada vez Van pasando Van pasando Y cada vez Son mejores Y eso Eso es lo lindo La verdad Que estoy muy contenta A ver Me siguen mandando temas Me siguen mandando cumbia Bueno Ahora vamos a poner Ahora vamos a poner Alguna otra cumbia Bueno Les quiero contar Antes que nada Antes que nada Les quiero contar Que por trabajo Mañana Y mañana Es Miércoles a la noche Y el jueves a la noche Y el viernes a la noche Y me van a extrañar No voy a estar No creo que esté Al aire Así que Los voy a extrañar Un montonazo Pero Por trabajo No voy a estar Porque voy a estar viajando Entonces Es muy raro Que me vayan a encontrar Yo algunos temas Algunas cosas Se las voy a dejar Grabadas Así que ustedes Conéctense Porque yo les voy a dejar Algo Para que A esta hora Ustedes que están Todos acostumbrados A verme Tengan algo para ver Y para escuchar A las 12 12 y cuarto Algo Yo les voy a dejar Un regalito Algo les voy a dejar Y voy a estar Con ustedes igual Pero Mañana arranca mi viaje Y tengo que andar Por muchos lugares Y no vuelvo Hasta el sábado Así que Tengo que estar Haciendo nota Ustedes ya saben Que yo también viajo Y bueno Esto podía pasar Uno ya lo sabe Entonces Maña Estos días Igual me van a tener Pero en video Así que no se vayan a confundir Que no soy yo la que estoy En vivo Sino que es un video Que les voy a dejar Y les voy a dejar Dejar saludos a todos Y voy a dejar fotos De todos Así que Así será Este tema Para mí Porque tenés unos ojos Muy lindos Ay Bonitos Dijo Gracias Para que te los muestro Porque con lentes Viste No me ves Ahí tenés Y eso que estoy Sin arreglar Che Pero vos me haces Agrandar Yo me agrando Y después me voy a dormir Así de contenta Así que Gracias A ver que tema me mandó Vamos a ver A ver que tema me mandaste Malagueña Salerosa ¿Qué es esto? A ver ¿A qué me mandaste? Ay Lo tengo que leer Y la letra Ya sé cuál es Está bueno Este Este es el de la novela Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Salerosa No me acuerdo de qué novela es esta Pero sí que es de la no Está re buena Nada ya quisiera Ser el libro ya quisiera Como el cantor de una ropa No me acuerdo de qué novela es esta 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 Te ofré con mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Es a tus labios quisiera, es a tus labios quisiera Malagueña salerosa y decíte, mi hermosa Así me agrandé con este tema, ¿eh? La hechicera, la hechicera, comentamos canto de una rosa Y decirte, mi hermosa Qué lindo tema, la verdad no lo sé cantar Porque hay que cantarlo, hay que saber todos los tonos distintos Está mortal ese tema, está re lindo, me gusta mucho Qué lindo, la verdad, muy lindo tema, me encantó No me acuerdo de qué novela era, pero sé que era de una novela, está muy bueno A ver, acá me mandan, acá me manda Orlando un tema ¿Este? ¿Cuál pongo? ¿El que dice cumbia o el que dice Gilda? ¿Gilda? A ver, a ver, Gilda Ah, estamos haciendo una variación acá No me arrepiento de este amor A ver, sí No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama será abierta La locura apasionada El amor Y entre te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y yo no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta No, había que parar No me van a decir que no se van con las pilas puestas a dormir No me van a decir Ah Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada La locura apasionada Del amor Y entre te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Muy bueno, muy bueno esos temas Me encantaron, me encantaron la verdad, ahí me estaba diciendo que no era de una novela era de la película de Kill Bill claro, tenés razón, ahí me acordé muy bueno, sí, estaba bárbaro ese tema, ahora después me lo voy a copiar porque está lindo me gustó, bueno chicos, entonces son casi las 2 menos 20 no hace mucho que estamos hablando vamos a hablar un poquito más porque les quiero contar algo algo de una y no puse ninguna foto, ahora voy a poner unas fotos, no puede ser que no haya puesto ninguna foto, les quiero contar para la gente que está escuchando de la ciudad de Mar del Plata que el 28 de julio, que no falta nada, 21 a 30 la organización Subagdó de la ciudad de Mar del Plata hace un evento a beneficio es un show de bandas pero hacen un evento a beneficio para poder viajar al campeonato nacional de Subagdó así que todos los que quieran ir, tienen que estar en la asociación de fomento las avenidas sabio 650 así que el que tenga ganadería de escuchar bandas en vivo y ayudar a esta escuela que es muy importante en la ciudad de Mar del Plata van a general sabio 650 en la sociedad de fomento las avenidas muy conocida y van a escuchar un ratito de bandas en vivo 9 y media un ratito la pasan lindo y ayudan ayudan a una escuela como a tantas escuelas que hay que ayudar siempre que como siempre digo yo los deportes a matar tienen que tratar de hacer un millón de cosas para poder para poder subvencionar sus gastos así que hay que apoyar vieron no sé si ustedes se enteraron pero se los quiero contar vieron que el Enar capaz que se enteraron pero yo se los voy a contar el Enar ahora en los Juegos Olímpicos va a pagar por medalla de oro por medalla de plata por medalla de bronce le va a pagar a los deportistas que traigan premios se enteraron la verdad muy bien estoy muy contenta por eso porque sinceramente esto es lo que hacen los países avanzados y era era hora que se repueda pagar a los deportistas cuando traen premios como en un millón de países la mayoría de los países avanzados hacen esto con los deportistas porque es una forma también de ver de ver que si no traen medallas ver bien qué pasó ¿no? o sea porque por lo menos en Cuba en una época y que creo que ahora también si 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 de repente los mandan a los deportistas acá me están pasando los valores ahora se los voy a decir si los deportistas van a representar a su país no importa el deporte que sea no traen medallas le dan oportunidad y vuelven a ser seleccionados no para que vaya a otro porque al país como eso estamos hablando de deportivo le interesan las medallas y en este país es la primera vez que se le va a pagar a los deportistas que traigan medallas al país entonces me parece bárbaro me parece bárbaro porque es una forma primero de ayudar a ese deportista que no llegó fácilmente porque no es así y y devolverles todo sacrificio y si llegó de una manera que no era la mejor y bueno quizás le va a tener que dar el paso a otro porque realmente ahora el ENAR está haciendo lo que tenía lo que tenía que hacer o sea realmente cuando empezaron con este tema era así es un impuesto que se cobra de los celulares y está volviendo a los deportistas que fue lo que se dijo así que me parece bien esto que que han hecho de poderles dar una recompensa a los deportistas dice que la medalla de oro medalla a ver en el caso de entre ah no les voy a contar para que sepan en los deportes individuales la medalla de oro 150 mil pesos la de plata 100 mil pesos la de bronce 60 mil pesos deportes en conjunto un millón de pesos la medalla de plata 700 y la de bronce 500 mil y en los deportes y en el caso de los entrenadores fíjense a los entrenadores también les van a entrenadores de atletas de deportes individuales el premio estipulado según la presa o sea la presa como diríamos o la medalla que traiga es medalla de oro 37 500 de plata 25 y de bronce 15 mil pesos que tal ahora si se van a matar como somos nosotros los argentinos ahora si que se van a matar pero por un lado está muy bueno porque eso va a ser que se pongan las pilas desde los entrenadores hasta los deportistas hasta hasta fíjense hasta los dirigentes deportivos porque van a tener que mandar realmente las personas que traigan premios porque esto significa porque esto tiene un doble sentido y me parece bien esto significa que va a ser más exigencia porque acá se va a terminar un poco el tema del acomodo que fue por dedo que fue no porque esto es una exigencia este pago es una exigencia para que vayan verdaderamente las personas que tienen que ir a representar el país así que a mí me parece bárbaro o sea yo lo leo de esa manera y creo que es esa la lectura que están teniendo la gente del ENAR pagándoles a los deportistas que me parece muy bien porque esto sí lo hacen en los países avanzados o sea que ahora sí se va a tener que trabajar en serio desde dirigentes hasta deportistas realmente felicitaciones al ENAR por esto que la verdad que a mí me puso muy contenta porque yo yo y de familia deportistas todos sé el sacrificio que se hace para poder llegar a ser deportistas de alto rendimiento así que muy bien muy bien me alegro mucho bueno chicos tenía algún tema más sí tengo tengo un tema más acá me dicen este tema es para Roberto qué pasa acá que ustedes están dedicando temas entre ustedes esto no puede ser y yo tú de qué vas tú de qué vas esto es muy romántico a ver y la letra si me dieran elegir una vez más te elegiría sin pensarlo es que no hay nada que pensar que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo acá está porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me ah está la letra perdón no dije nada si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo wow muy romántico muy romántica Valeria mientras voy poniendo fotos y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz que te prefiero más que nada en este mundo si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero conmigo y es que no me conmigo el podolo conmigo mi vida tan solo depende de ti conmigo y amiga María conmigo mis amigos el torneo que les dije Carmen Serra y todos los chicos de la mesa está servida que me escuchan que les mando un saludo grande de mi y no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento Samuel que hoy no está pero te extrañamos Samuel ¿eh? yo de qué vas y si te he dado todo lo que tengo y si te ha dado hasta que la vez es romántico ese tema ¿eh? muy romántico miren miren el loco miren el loco hoy no sabe ya se va a enterar que le estoy pasando esta foto ¿lo ven ahí? ¿saben quién es ese? ¿saben quién es ese? ese es Adolfo Albornoz yo no lo puedo creer miren lo que está haciendo porque él nos carga a nosotros lo que hacemos taekwondo y entonces él dice que está tirando una patada voladora y fíjense que tiene una rodilla en la silla fíjense el trabajo que se tomó para cargarnos una rodilla en la silla y la otra la está sosteniendo la mesa así que es terrible ahora justo hoy no está así que no sabe no sabe que yo estoy pasando esta foto es un loco de la guerra ya mañana porque el otro día me dice mira como pateo yo y entonces agarré y me mostró esa foto y yo le dije ah sí yo la voy a pasar en el programa y hoy no está pero ya se va a enterar que pasé esta foto en el programa bueno la verdad muy buena la foto es muy buena esa foto bueno acá bueno me alegro Valeria se sigue riendo dice que la pasó re bien este y bueno y el cantante a ver se parece a Pitbull el cantante quien decirse Albornoz el podólogo el que está cantando así ay Dios mío no la verdad que una risa ah Samuel Samuel ah ok ya entendí yo estoy loca yo no 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 te hagas problema cuando llega esta hora ya empiezo a leer al revés yo ya digo cualquier cosa me confundo bueno que va a ser acá me mandan una cumbia romántica es dedicada para mí si no ya no la pongo no ya no ya no ahora ya me agrandé si si es para mí la cumbia está dedicada para mí si no no ah bueno ok acá me dicen que me la dedican a mí este es Orlando que me está poniendo cumbia hoy está cumbianchero el chico entonces se me va de un extremo a la otra o pone cumbia o escucha a la que canta Titanic como se llama se me vuelve a Celine Dion o escucha a Celine Dion o escucha cumbia nada que ver una cosa con la otra pero bueno vamos a ver a ver vamos a ver que me ha mandado escuchemos escuchemos Karina hasta el fin del mundo wow así se baila así se baila como me haces faltar cuando estás lejos de mí si tú me dejaras no sabría qué hacer no sabría dejar cambiaría mi vida me podría enloquecer pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor como tú existen dos hasta el fin del mundo te iría a buscar de ti nada me puede separar cruzaría los siete mares hasta llegar a ti hasta el fin del mundo te seguiré donde sea que estés yo te encontraré nada a mí es más importante me va a perseguir por todo un rato me va a perseguir por todo un rato me da tanto miedo Instagram me hace ahí está hablando ahí vamos a poner al romántico al romántico y por siempre que proteja nuestro amor como tú no existen dos hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo te iría a buscar yo sin nada me puede separar cruzaría los siete mares hasta llegar a ti hasta el fin del mundo te seguiré donde sea que estés yo te encontraré nada a mí nada a mí es más importante que vivir junto a ti como imaginarme esta vida sin tu amor y te necesito igual que al agua no me romperías si me dejaras de amar me harías una herida mortal 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 por eso mi amor hasta el fin del mundo te iría a buscar que sin nada me puede separar cruzaría los siete mares hasta llegar a ti hasta el fin del mundo te seguiré hasta el fin del mundo te seguiré donde sea que estés yo te encontraré nada a mí es más importante que vivir junto a ti bueno chicos la verdad que la hemos pasado bárbaro acá me estoy despidiendo voy a poner un tema un tema de esos que dicen de esos que dicen que hay que vivir la vida porque la vida es una sola vieron esa amiga mía que hace mucho que no escuchamos así que nos vamos a ir con ese tema y con un montón de fotos y nos estamos viendo acuérdense que no voy a estar pero si ustedes tienen ganas de escucharme y de pasar un rato lindo yo les voy a dejar a la misma hora de mi programa un mensaje y música y algunas cosas que hice un recompilado para que no estén solos estos días que voy a estar de viaje trabajando así que los dejo con este tema y nos estamos viendo háganle caso a esta señora voy a poner una foto de Valeria que no la encontré ahí voy a poner una foto de Valeria todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así que la vida no hay nadie solo siempre hay alguien hay que llorar la vida es un carnaval es más bello vivir cantando hay que llorar la vida es un carnaval y la espera se va cantando hay que llorar es más bello vivir cantando no hay que llorar no hay que llorar la vida es un carnaval y la espera se va cantando todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así que tan solo hay momentos malos y todo pasa todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así que no tiene buena cara y todo cambia hay que llorar la vida es un carnaval es más bello vivir cantando hay que llorar la vida es un carnaval y la espera se va cantando no hay que llorar no hay que llorar la vida es un carnaval es más bello vivir cantando no hay que llorar carnaval no hay que llorar no hay que llorar carnaval no hay que llorar para gozar carnaval para disfrutar y seguir cantando carnaval la vida es un carnaval que llorar todo podemos cantar carnaval hay señores hay que seguir cantando carnaval todo aquel que piense que la vida es cruel carnaval nunca estará solo Dios está con él para aquellos que se quejan tanto para aquellos que solo critican para aquellos que usan las armas para aquellos que nos contaminan para aquellos que hacen la guerra para aquellos que viven pecando para aquellos que nos maltratan para aquellos que nos contagian ¡Wow! ¡Wow! TARARAM TAM TAM TARAM TAM TARAM TAM TAM ¡Gracias! Bueno, chau, 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 hasta mañana, hasta mañana, hasta pasado mañana, bueno, en cualquier momento nos volvemos a ver. Un beso grande, chau, chau. ¡Gracias!